Por derecho tengo el lado bueno de tu espalda Suelo estar desafinado entre la gente Viajo más de lo que debo, debería beber menos Por favor, aún no te vistas, no te vayas Por amor dejé a mi hermano con mi hermana Por la infancia sé lo que es felicidad Una noche vi una luna que miraba Y bailamos en secreto sobre el mar Tengo 26, soy feliz así Tengo tres amigos, dos hermanos Nada suelto, no sé qué decir Nunca creí en Dios, soy fruto de un cuento Que escribió mi padre, mi madre lo cantó Mi madre lo cantó Por los libros que sostuve me mantengo Llevo con la voz un aliento de sal He llorado con un beso no robado Por remar junto a mi padre, soy verdad En este video vi salir del agua mil delfines Rezar a dioses que no existen Pero matan a gente Fui con la guitarra hasta Madrid Eché de menos a mis padres Eché de menos a algunos bares Vivir feliz Mis canciones han viajado más que yo Han besado más que yo Sonarán cuando yo no Nunca me ha faltado nada del amor Fue mi casa y mi colchón Una playa enamorada He aprendido a perder He visto una niña que es madre He visto un hombre que es mujer Me alejé sin querer Me he visto muerto en un lavabo Por la corriente arrastrado Sin saberlo Sin saberlo Me alejé He visto como en llover Casi a diario nace un verde Sobre el asfalto he visto gente Que han caído por volar He oído cantar He oído cantar A mi madre cuando aún Ya no podía Tengo veintiséis Soy feliz así Tengo tres amigos Dos romanos Nada suelto No sé qué decir Nunca creí en Dios Soy fruto de un cuento Que escribió mi padre Que mi madre cantó Tengo veintiséis Años Ya vivís Tengo veintiséis